Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. León, San Francisco del Rincón, Celaya y Silao son las ciudades que más perdieron pacientes el día de hoy a causa de COVID-19 en Guanajuato. En el registro informado por la Secretaría de Salud del Estado, el total de pérdidas fueron 67 para dar un acumulado de 7.533 pacientes en lo que va de la contingencia sanitaria. Pero además, este día se registró un pico de 868 nuevos contagios. Guanajuato alcanzó así los 104.220 casos acumulados positivos de COVID-19. En la actualización diaria, se informa que León, Celaya e Irapuato son los municipios en donde más se incrementaron los contagios. De estos, 6.063 permanecen en activo, mientras que 84.912 son reportados como pacientes recuperados. Hasta hoy, son 1.045 pacientes hospitalizados en medio de la estrategia que buscan las autoridades para habilitar espacios de atención. El gobierno de Guanajuato ya tiene contacto directo con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y Sputnik. Sin embargo, sería hasta el siguiente año que puedan tener la vacuna contra la COVID-19 por la vía comercial. Así lo expuso el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. Comentó que las empresas ya tienen diversos compromisos con otros países, además de México, por lo que hay pocas posibilidades de tener disposición subnacional con los estados y la iniciativa privada. Esto luego de que en días pasados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los gobiernos de los estados y empresas podrían adquirir la vacuna contra el coronavirus. Y es que ahora, al estado de Guanajuato solo han llegado 24.400 dosis para el personal de salud. El club León se vio beneficiado de no disputar el partido ante Rayados este fin de semana, porque le dio la oportunidad de recuperar a sus jugadores lesionados, quienes tuvieron participación ante el Tepatitlán FC, a quien derrotó con marcador de 3 por 0. El equipo de Nacho Ambriz jugó el duelo ante el equipo de la Liga de Expansión en la cancha del Estadio León. Con la idea de mantener el ritmo de juego y el encuentro, se disputó en cuatro tiempos de 30 minutos, en el que tuvieron participación Ángel Mena y Fernando Navarro, quienes no han jugado en el Guardianes 2021. El primer tanto fue obra del chileno Jean Meneses en el segundo tiempo, después Fernando Navarro en el tercero y la cuenta la cerró Jesse Zamudio en la última media hora. Así, el campeón del fútbol mexicano cierra su preparación rumbo al partido de la jornada 4, en el que se medirá con el Atlético San Luis en el Estadio León, el lunes 1 de febrero a las 21 horas. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.